Familiares, amigos y vecinos del barrio Julo Huitrago participaron de un culto donde se oró por el alma y descanso de los niños Alessandra y Jordán Ovando, quienes murieron producto de quemaduras tras un incendio en su vivienda el pasado miércoles por la tarde. Mis condolencias a los familiares que están pasando por esta situación. Humanamente sabemos que algo duro, algo que duele, algo que con una palabra no se nos va a quitar ese sentimiento que sentimos de tristeza, pero déjeme decirle que ellos ya están en un mejor lugar y es en la presencia de nuestro Dios. Estuvieron ahí apoyándolos toda la noche en el hospital, estuvieron ahí acompañándonos, ayudándonos, dando palabras de aliento. Quiero darle primeramente gracias a Dios y a ellos que estuvieron ahí, a todos los familiares, a todos los vecinos que estuvieron con nosotros. Le doy gracias, gracias de parte de la familia. En el culto participó la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, quien mostró sus condolencias y más sentido pésame a la familia de Oliente tras esta dantesca tragedia. Pidiéndole a Dios que le dé fortaleza en estos momentos tan difíciles, perder a sus dos niños, esta pareja tan joven. Nos sumamos y no hemos estado sumando pendientes en todo momento. El equipo médico se hizo lo humanamente posible, realmente pidiéndole a Dios, ¿verdad? Pero partieron, ahora ya son angelitos que son parte de la corte celestial de nuestro Señor Jesucristo. El último adiós a los dos hermanitos Obando Soto se dio en horas de la tarde de este jueves rumbo al cementerio general, donde fueron sepultados. Con cámara de Francisco Espinosa, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.